Saludos, 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 más hermoso de ahí, no puede ser, no puede ser, en vivo los poetas se inspiran, los que sienten nostalgia, los que valoran la vida. Señores, aquí andamos, aquí estamos en vivo, es una imagen de un atardecer en la parte sureste, más cargada hacia el este, hacia el oeste, porque estamos en la zona del barrio La Joya. Cervantes, viene un vehículo, vamos a esperar que pase, que pueda pasar por ahí para que no nos, perfecto, excelente. Aquí estamos en vivo, aquí andamos, aquí estamos, Higüerito, barrio José Cabrera, en el espacio de la cancha de La Joya. Hay ahora una condición y es la que tiene que ver con la ampliación del barrio La Joya. Los niños siempre se interesan por preguntar y por saber qué inventamos, qué hacemos. Simplemente aquí andamos en vivo y quisiéramos aprovechar la luz natural para hacer este recorrido desde esta zona donde nos encontramos, que es parte urbana, pero hace 10 años era zona rural. Vamos a utilizar, Cervantes, por favor, aquella vista para que la gente pueda ver lo que fue en su tiempo, los terrenos de la sucesión Rivas y que hoy día son solares, son proyectos en construcción. Estamos observando, la verdad que sí. Están ustedes viendo todo lo que son los solares, los espacios de los terrenos aquí en la sucesión Rivas que ahora son solares que la gente ha empezado a construir, que la gente ha empezado a invertir, que la gente ha empezado a realizar cuantiosas inversiones. Fíjense, ya está terminada esa vivienda. Bueno, ahí veo dos, tres, una casi terminada, pero ya hay una que está habitada, donde están las luces. Significa que ya esos son proyectos habitados. Aquí, ahí teníamos cinco. ¿Qué casa es aquella? La blanca al final allá, Cervantesco. ¿La puedes ver? ¿Cuál será esa casa? Allá, esa es otra vivienda. ¿Para dónde está? Porque no, el río no. ¿Será la vivienda de nuestro amigo Félix Bourdieu? Porque se estaría, no. Bueno, la cuestión es que aquí estamos, que aquí andamos en este espacio. Aquí los niños tienen un play en la calle, porque aquí uno anda chévere. Mira cómo están ellos, Cervantes, gozando. Eso es gozar, porque por aquí no hay tránsito de motores, por aquí no pasan máquinas. Entonces, aquí los muchachos están disfrutando, patoreándose ellos mismos. Claro, eso es una chulería, eso es vivir, eso es disfrutar. Esos muchachos no están pensando en tecnología por el momento, ¿verdad? Sino que están divirtiéndose de manera sana y de manera simple. Bueno, aquí tenemos el proyecto más importante para la barriada de La Joya, que es sin dudas la cancha. Ya ha sido totalmente cercada y ahora vienen los demás proyectos que los muchachos aspiran, como lo es el techado. Aquí estamos en el barrio General Cabrera, en el barrio Higüerito. Al final, no sé si se podrá ver en esta cámara, al final allá se ve todavía en este momento a la ingeniera Jafreisi Rodríguez, que está con un grupo de obreros en los trabajos de construcción de los contenes, las aceras y contenes. Después del carrito, se puede tomar, ¿verdad? Se puede ver algo, más o menos. Ahí están trabajando en las aceras y los contenes. Dí una vuelta por ahí con el bellezo hace un ratito, en la cola de la motocicleta de Chato Comunicaciones del bellezo. Y vi que estaba Jafreisi Rodríguez todavía al momento de esta transmisión trabajando en esa parte aquí del sector. Ha crecido bastante. Imagínense, miren, señores, la inmensidad de viviendas, de solares, de espacios, de todo lo que ha sido el crecimiento de este barrio, de este sector, que cuenta con una muy bien estructurada junta de vecinos. Como nosotros venimos a hacer estos programas de manera práctica, nos encontramos ahora con aquel pequeño ato ganadero que tenemos allá. Allá hay unos becerros que todavía forman parte de la filosofía de trabajo de la gente que ustedes recuerden que estos terrenos son de vocación ganadera. Hay que recordar eso. Esos terrenos son, hasta hace un tiempo, habría crianza de ganado. Desde aquí se observa el edificio de la Torre de la Doctora Gómez. Allá se puede ver, ¿verdad que sí? Entonces, este edificio que está aquí, ¿cuál será? Esa es la Plaza de los Chinos. La plaza ahí de los chinos, frente al parque donde estaba antes el punto. Ahí estaba esa edificación que es propiedad de Giovanni Tavares. Así es que ahí está lo que se ve desde aquí, desde esta parte donde nos encontramos aquí en el barrio. Les comentaba hace un ratito que aquí funciona una junta de vecinos muy diligente, altamente diligente. Mi amiga Ana, que además es enfermera y una persona muy preocupada por este sector. Ellos, la gente de la junta de vecinos, hablar del profe Collante, de todo ese equipo que fue capaz de construir el puente sobre el río Yaguajay, aquí que es el puente que comunica a esta parte con la joya y que posteriormente comunica la parte de cercadillos y todas las comunidades que tenemos en este lado. Así es que aquí andamos, aquí estamos en vivo, gracias a nuestra gente del Centro Agropecuario El Ganadero. Centro Agropecuario El Ganadero en Las Sánchez, Centro Agropecuario El Ganadero en Cambelén está Petronan, Estación de Combustibles Petronan. Queremos hacer un paréntesis, anoche, ayer, nosotros hicimos una denuncia por esta misma vía cuando estábamos haciendo la transmisión e inmediatamente hoy recibimos una respuesta con un asunto de un almacenamiento de basura y ya, gracias a Dios, eso fue resuelto. Nosotros creemos en la información, pero en la información que sirve para construir, que sirve para aportar, que sirve para que se resuelvan situaciones. Si creemos en eso, en lugar de crear problemas, creemos en la solución de los problemas. Hay que seguir con esta visión de comunicación con vocación social, con compromiso social. Así que muchas gracias al equipo de la alcaldía. Inmediatamente se comunicó con nosotros nuestra amiga Erika y nos prometió que eso se iba inmediatamente a resolver. Así es que muchas gracias por la atención y debemos y tenemos que hacerlo tal cual denunciamos, pues hoy recibimos la acción de que esa basura fue retirada y ya ese pequeñito asunto está resuelto. Seguimos aquí en vivo desde Higüerito, desde el barrio José Cabrera. Hace 10, 15 años, esto era prácticamente zona rural. Habían dos calles, que era la principal, la calle que va a Cercadillo, que es la carretera, y esta que es la calle principal aquí de la barriada, que en Palma, por allá por donde está Chelo el Chamán, donde está Jesús María Tomás, Chelo el Chamán, entonces ese giro que se daba por ahí. Una de las primeras viviendas, de la primera gente que se mudaron para este lado fue justamente el Chamán, cuando construyó su vivienda en sus terrenos, ¿verdad que sí? Y empezó la gente a venir para este lado. Tuvo mucho que ver, sin lugar a dudas, el asunto del puente, que fue sin equivocarnos la motivación para que la gente cruzara, para que la gente viniera para este lado del pueblo. Vamos a hacer contacto con la gente que está en línea con nosotros para interactuar, para enviarle desde aquí nuestros saludos, nuestro agradecimiento a toda la gente. Mira, aquí es zona también de ejercitarse, allá van aquellas damas. Es importante aprovechar este lado del pueblo, porque el tránsito es mínimo, y por aquí no pasan máquinas. Entonces es un éxito, es un éxito total. ¿Cuáles son estos muchachos de Canal TV? Ah, bueno, pues saludos a los muchachos. Junior Miguel, que es parte de nosotros. Bueno, un hombre que tiene inversiones para este lado, Cervantico. El hombre de las 4R, R4. Así que un saludo. Rainier, Yuliza, Noelba, Gabriel Crespo. Bueno, Yudelka Rodríguez nos ve todas las tardes. Nosotros agradecemos esa gentileza. Y nuestro queridísimo amigo Francis Peluquería. Para él un saludo desde aquí, un abrazo. Sé que por ahí está haciendo ya un calorcito. Así es que saludos a todos los muchachos, a toda nuestra gente en cualquier lugar del mundo. Así es que gracias por esa recepción. Un detalle que vamos nosotros a compartir posteriormente. Y les prometemos a la gente que vamos a venir a coordinar, sobre todo con lo que tiene que ver con la cancha, que es sin duda un gran logro. Pero hay otro aspecto que es importante que la gente de este barrio lo retomen, lo consideren, lo asuman como tal. Es la construcción de una escuela aquí en este barrio, en este amplio sector, en esta amplia zona, que sigue creciendo y va a seguir creciendo porque el pueblo ha crecido bastante. Aquí ya la escuela José María Serra le queda muy lejos a los niños. La anahuacina también le queda muy lejos. Entonces, yo recuerdo que una de las grandes realidades que forzaron lo del puente comunitario fue justamente la necesidad de que los niños cruzaban el río y tenían que quitarse los zapatos, volvérselos a poner, y el peligro que implicaba cuando llovía con la crecida del río. Ahora nosotros creemos que se hace imperioso lo de construir una escuela aquí en este lado del barrio. Félix, saludo. Gracias por recibirnos por aquí. Mi amigo Félix que reside aquí en esta parte. Aquí se vive muy tranquilo, Félix. Es realmente una maravilla vivir aquí. Aquí es chulo. A mí me encanta vivir aquí. Yo era de Can Belén y salí por los escándalos y aquí yo me siento, ¡ay, maravilloso! Veo que a los muchachos andan aquí como en el campo, Félix. Ay, sí, sí. Aquí, gracias a Dios, no se ve el agua. Eso es un paraíso. ¡No se va la luz! ¡No se va la luz! Ustedes saben que mi hermano Félix trabaja en el norte. Es una persona muy, muy diligente. Félix, yo comentaba que solo tenemos ahora una necesidad. Bueno, siempre habrá necesidades. Tenemos la cancha que, gracias a Dios, va a buen ritmo. Pero ya lo que sentaría la tranquilidad total de todos ustedes es una escuela. Ah, sí, eso hace falta aquí una escuela porque... Mira, por ejemplo, yo tengo a estos niños en la sabana, ¿verdad? José María Serra. José María Serra. Pero cuando yo ando trabajando para Monción, que tú sabes, tengo que desplazarme a Monción y a toda la ciudad completa. Y la esposa mía tiene que ir allá, a la sabana, a piecito, con ese soy, a buscarlo y a llevarlo. Porque yo no estoy. No, y aparte de eso, que lejos. Es muy lejos de aquí a la sabana, sí, a pie. Oye, si la gente lo mide, si la gente calcula, es lejos. Muy lejos. ¡Lejos! Sí, es lejos. Recuerdo, y lo comentaba hace un ratito, que cuando no teníamos el puente, los niños tenían que tirarse al río y ustedes, los padres, eso era un problema serio. Es serio. Ah, pero por ejemplo, cuando terminaste nación, el doctor, ¿cómo que se llama? Dizla, José Dizla. Yo lo llamo de aquí porque él nació como sofocado, que se yo, como que se apretaba. Y digo yo, y ahora Dios me dice, no, tienes que venir inmediatamente a buscar los medicamentos, porque si no tienes problemas, muchachos. Y el río estaba, la suerte, que yo me crié en Cambelén, hice de agua. ¿Cómo? Sí. Y este puente estaba tapado. Y todo el mundo ahí, no te tires. Digo, ¿qué? No me tires. ¿Tengo que resolver? Tengo que resolver. Fui, fui guapete. Me tiré y crucé al otro día. Y la gente se ahogó, se ahogó, se ahogó. Y cuando digo, cuando estoy yo del otro lado, le digo yo a la gente, ¿quién fue que se ahogó? ¡Bien, aplauso! Fui, busqué mi medicamento, lo metí en una funda y para acá otra vez. Porque hay que resolver. No, y el asunto está ahí, en buscar la manera de cómo resolver los problemas. Me comentaba una persona de aquí, Félix, que ya inclusive están los terrenos donde se podría construir la escuela. Lo que yo siento que ahora lo que tenemos es que ponernos para eso toda la barriada, porque aquí hay muchas familias, hay muchos niños y necesitamos una escuela. Ah, sí, sí, sí. Eso, gracias a Dios, yo soy miembro también de la Junta de Vecinos. Soy el que coordina. Y gracias a Dios, la Junta de Vecinos ha tenido mucha fuerza en esa parte. Tenemos el terreno para la escuela, tenemos para un área verde también por allá. Tenemos, logramos la cancha, que estaba sin... Y es un hecho, también la van a techar, después que la terminen ya de darle los toques que faltan, la van a techar también. Y tenemos muchas cositas en la Junta de Vecinos que hemos conseguido, gracias a Dios. Pero ustedes, hay que decirlo, Félix, ustedes son gente muy activa con su Junta de Vecinos. O sea, este es un equipo de hombres y mujeres que piensan en actividades del barrio. Del barrio, sí, porque no es de que pensáis en mí. Si no, en la colectividad de todos. Para que así el barrio pueda crecer y que la gente se enamore más y venga a construir aquí. Porque yo te lo digo por mí, que este barrio aquí, el que se muda, no se va. Porque yo primero hice una casa por allá, por el taller del Jebo. Y me resultó más para acá, dije, bueno, pero vendí allá y me puse para acá, para yo resolver aquí lo que es... Con la Junta de Vecinos estoy más cerca de... De ahí voy yo a pie, pero allá no podía porque venía tarde de trabajo y entonces tenía que... Pensarlo, descansar y cosas para poder asistir a la Junta de Vecinos. Pero ya no, ya a un paso, gracias a Dios, estoy ahí mismo, estoy de nuevo puesto. Félix, Félix, ¿este solar es tuyo o de algún vecino? Este solar es de un vecino mío. O sea, él no vive aquí, él se llama Giovanni Capri, todo el mundo lo conoce. Entonces, yo te pregunto, porque ahora yo veo que van... Yo mismo que estarán haciendo los contenidos ahí. Ajá, sí, esta calle va completa, con aceras y contenidos hasta el final. Y la principal acá también lleva aceras, hay barrio entero, pero esas son las que van a empezar primero. Félix, cuando un solar, por ejemplo, como ese, le hacen las aceras, los contenidos, aumenta de precio. Aumenta de precio, exactamente. Por ejemplo, la vivienda mía también aumenta de precio. Y estamos todos contentos por aquí, porque, ¿tú me entiendes? Aquí los vecinos estamos felices, porque la Junta de Vecinos ha tenido sus frutos. Tenemos el asunto de los trabajos de la construcción de las aceras y los contenidos. Súper, Félix, tú me corriges, que a los obreros que está coordinando la ingeniera Jafreisi Rodríguez, ustedes le dan sus refresquitos. ¿Cómo es eso? Dime. Ah, sí, nosotros siempre la Junta de Vecinos agarra y va recaudando fondos, un fondito, tú sabes. Un fondito para esas actividades que se hacen. Y si hay un evento en la cancha, también se le mete mano a los muchachos con el fondito de la Junta de Vecinos. Porque mira, empezaron a correr, porque vean que están grabando, entonces ve, para que uno crea, venían caminando, venían caminando, y ahora ellos salieron trotando, ¿te entiendes? Eso, es como si uno no conociera el tigreaje. Pero no, míralo ya como están ya parados. Félix, para acá la gente viene a caminar. Sí, la gente le gusta. Mira, por ejemplo, de Can Belén vienen también, Miguel, el que tiene minimal, que allá, en la esquina del puente, allá. Ahí vienen, y los muchachos también vienen de madrugada. Porque por aquí no hay más edad, por aquí tranquilo, por aquí. Adiós a las cinco de la mañana, ya anda la gente caminando aquí. Y como dice Cervantico, por aquí no pasan máquinas. No, por aquí. Ellos pasan, pero hay pasos, y muy pocas. Oye, esta calle, señores, hay que ir pensando en todas estas calles, el perímetro de la construcción de las aceras, de los contenes. Félix, hay que decirle también a los dueños de los solares que deben de colaborar con las brigadas de trabajo, en el sentido de que, por donde vaya el contén, hay que ceder el chin, hay que ceder el chin. Hay que ceder el chin, yo cedí mi chin ya. Sí, porque es que, a uno que le conviene, y hay dueños de esos solares que le conviene también, porque le coge más valor. Y además de esos cielas, porque es acera y contén. Acera y contén, sí. Primero, mira, ya por allá empezaron a hacer los contenes. Tú lo veas ya. Ya están trabajando, ya empezaron ya. Excelente, excelente. ¿Cómo que se llama por fin el barrio? En los recibos, ¿cómo es que sale? La joya, parte atrás, Higüerito, José Cabrera. Hay que trabajar esa parte, Félix. En alguna parte de los recibos sale Barrio General José Cabrera, y en otras direcciones sale como Higüerito. Hay que definir. Hay que definirlo. Sí, porque no está muy definido todavía. Y un parte más para arriba, sale como Lázaro. Ok, después de dónde es Silvio, por ahí. Sí, después de dónde es Silvio, ya pertenece a Lázaro. Perfecto. Aquí estamos en vivo. ¿El barrio tiene a sus personajes también? Sí, es un personaje pintoresco. Le llaman La Chucha. Sí, La Chucha es muy querida aquí. Sí, él tiene un hermano también. Sí, que juega baloncesto. El otro se llama... Será Chucho, porque esta es La Chucha. ¿Cómo que se llama el hermano tuyo? El hermano de La Chucha. El hermano de La Chucha. Chicho, Chicho. Son muchachos queridos aquí en el barrio, y nosotros estamos muy contentos. Aquí se ve una imagen preciosa. Aquí se respira aire puro. Aquí se vive chévere. Aquí se vive chévere. Por aquí, como no hay mucho movimiento de máquina, aquí se vive tranquilo. Félix, la principal necesidad es, sin lugar a duda, la escuela. La principal necesidad, sí, es prioritaria, la escuela. También tenemos otra necesidad que estamos luchando por ella, que es la construcción del puente. Porque ya ese puente que tenemos está en destrucción, porque ya por abajo el agua le ha comido mucho. ¿Por qué ese fue un puente que lo hicimos pidiendo? Sí, y le agradecemos a ese puente, pero necesitamos... Lo vamos a dejar ahí, pero necesitamos otro puente nuevo para... Porque ya están pasando vehículos pesados, camiones de esos grandes y cosas, y ese puente no aguanta mucho ya. Así mismo es, y los niveles de comunicación siempre serán vitales para nosotros. Señores, hemos estado hoy aquí en vivo desde Higüerito, desde José Cabrera, como usted quiera llamarle, por aquí donde la gente vive tranquila, donde sigue llegando la gente. Félix, ¿cuántos años tú tienes aquí ya, como 10? Sí, ya tengo aquí, aquí en la principal tengo 3 años. Y por donde yo vivía antes, por el taller de Jevo, tenía 7 años por ahí. Ya tú tienes 10 años. 10 años aquí, tranquilo, quieto. ¡Ay, mamacita! Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en vivo desde aquí, desde esta parte del pueblo que antes era zona rural. Esto era cercadillo antes. Esto aquí es la parte del José Cabrera de Higüerito. Gracias por haber estado con nosotros. Le dejamos con esta hermosísima imagen. Gracias. 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 Gracias.